Hola Julia. Hola Julia. Y bueno, pues ahora ayudarnos a entender que muchas veces nuestra mente bloquea esas ganas que tenemos a practicar yoga y todos esos pensamientos que nos limitan y cómo poder cambiarlos y transformarlos para hacerlo desde un lado divertido. Ya está por aquí la solicitud. Voy a esperar que os vayáis conectando y nada, desde aquí también recordaros que el próximo viernes 3 de marzo de 5 a 9 en Ecocentro con Luna Roca. Ya sabéis que hacemos encuentros conscientes en presencial en Madrid y bueno, pues vamos a tener un encuentro muy especial con dos grandes compañeras. Carolina Aguilera nos va a hablar de maternidad consciente y nos va a dar tips y luego Alicia Gutiérrez de Mindtangle nos va a hablar de meditación creativa y cómo a través de la meditación podemos controlar el estrés, la ansiedad y cómo eso nos ayuda a tener más claridad y más foco. Así que en el link de la bio os lo dejo y ya voy a dar paso por aquí a Julia que sé que sé que está por aquí. Esto quedará grabado, lo podréis ver después. Ya la escucho por aquí, a lo lejos. A ver si se va conectando. Hola Renata. Bueno, Renata Suárez estuvo ayer en Darte la Radio, así que os recomiendo que sigáis su perfil. Tiene una comunidad preciosa de mujeres con propósito y también ha sacado otro libro que es fantástico con una historia conmovedora que seguro que ayuda a entender y a desbloquear muchas cosas. Hola Julia. No sé si soy yo. Te veo un poco regular. Hola. No sé si a mí me veis bien. Si a Julia la veis bien. Pero bueno, mientras ella se va conectando. La veo aquí que está como que se ha quedado congelada. Renata, que estás por aquí. Si me quieres confirmar si se me ve y se me escucha a mí bien. Os vais uniendo por aquí y bueno, a ver, Julia se ha salido. Me imagino que ahora entrará. Y bueno, mientras se va a mí sí. Gracias Renata. Os voy a enseñar una cosa que me han regalado ahora mientras se conecta a Julia, que es una cosa preciosa. Mirad. Me han regalado esto que está bordado. Mirad qué bonito es. Es la boya bordados. Se puede colgar. Está bordado con mi logo, que ya sabéis que es este, que este logotipo me lo hizo Nagore. Y va aquí como en esto. Es un cuadrito. Lo puedes poner aquí y lo puedes colgar. Y es, bueno, esta chica hace unas cosas fantásticas. Luego os lo pondré también por aquí por si queréis seguirla. Y si queréis regalar a alguien algo muy especial, esto viene de la mano de Gabriela Martialay. Así que desde aquí la mando un abrazo y un beso. Y Julia ya está por aquí. A ver si ahora la podemos escuchar bien. Gracias por esas respuestas que me mandáis. Hola. Hola, hola. ¿Estás por ahí? Ahora yo creo que sí. Es que se va un poquito como la conexión. Me dicen por aquí. Sí, yo creo que se corta un poquito. No sé si tienes a lo mejor en algún momento que te pueda yo escuchar mejor. A ver si la podemos escuchar. Yo te escucho ahora mismo bien. Nosotros te vemos un poco... No se la ve. No te ven. Vale. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a conectar desde el móvil. Fenomenal. Me salgo y entro. Fenomenal. Bueno, ahora... Bueno, Julia ha sacado... Bueno, ya tiene cuatro libros. Y ella lo que nos hace, nos presenta el yoga de una forma muy cercana. A través del humor, a través de las viñetas, de la ilustración. Y tiene su propia escuela online. Además, en Albacete da clases presenciales. Y bueno, pues es una maravilla cómo nos acerca el yoga a través de ese humor que le pone, ¿no? Porque muchas veces, pues intentamos hacer yoga ya queriendo hacerlo todo bien. Y eso nos genera también mucha tensión y también nos limita. Entonces, pues ella nos va a ayudar a verlo desde otro lugar. A ver si ahora la podemos ver. Ahora sí. Ahora, por fin. Ahora, por fin nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora bien. Voy un poco a cambiar esto. A ver si así no se me ve tan cerca. Ahora ya te vemos y te escuchamos bien. Bueno, bienvenida de nuevo a este espacio de Tejiendo Redes que tanto me gusta tenerte. Y me encanta que sigas sacando libros, que sigas compartiendo con ese humor y con esas ganas que le pones a este proyecto. Yo sé que eso lleva detrás muchísimo trabajo y sí que me gustaría, les he contado un poquito, pero sí que me gustaría que contaras un poco, ¿no? Cómo inicias tú también esta trayectoria también en el yoga y luego nos adentramos luego un poquito pues a hablar del libro, de cómo puedes tú ayudarle desde tu visión a que se inicien a practicar yoga también contigo. Pues yo empecé a practicar hace más o menos 10 años y lo que pasa es que la gente me insistió en empezar a practicar yoga hace mucho más. O sea, yo tardé como un año en empezar a practicar porque yo era la típica persona que decía no soy flexible, el yoga no es para mí porque soy una persona muy inquieta, muy ansiosa. Entonces, pues me costó mucho asistir a una primera clase de yoga. De hecho, hubo un primer intento con mi hermana, pero en el último momento dije que no, me tiré del barco porque me daba mucho reparo. Tenía mucho sentido del ridículo y, bueno, pensaba que la gente me iba a mirar y que iban a decir lo haces todo mal, etc. Entonces, bueno, cuando ya vi que no quedaba más remedio, que realmente necesitaba el yoga, pues ya me animé. Y además, bueno, tenía unas circunstancias algo más favorables porque asistí a una clase de yoga pues un poco más accesible. Sí que es verdad que la que iba a ir con mi hermana era como un yoga más avanzado físicamente. Y hasta que cuando se me presentó la oportunidad de ir un yoga algo más facilito, pues fui. O sea, que yo entiendo que la gente siempre quiera ir a algo más accesible para principiantes, que es como me pasó a mí. Pero como tuve esa experiencia, pues por eso decidí también escribir este libro que no solo... O sea, yo he escrito mucho para principiantes y este libro es para antes de principiantes. O sea, gente que nunca ha practicado, que le llama la atención pero que no se atreve. Así que hay muchos libros para gente que ya se ha iniciado y este es para gente que le da miedo, que todavía no lo ha hecho porque le da cosica. Y fíjate que aquí hablas de muchas cosas, ¿no? Porque fíjate, al final tenemos esos cuerpos, ¿no? Que es el mental, el energético, el emocional y el físico, ¿no? Y el físico muchas veces es el que más se nos olvida y no lo cuidamos. De hecho, no le prestamos tanta atención y qué importante es poner atención al cuerpo y pues la altura, o sea, cómo sentimos las emociones en el cuerpo. Tú de eso sabes un montón y aquí también explicas, ¿no? Cómo al final pues también acoger a ese cuerpo que tenemos, ¿no? Porque muchas veces tenemos muchas limitaciones también con el cuerpo a la hora de empezar a hacer yoga. Sí, le prestamos demasiada atención a cómo se ve la postura, a cómo va a quedar, a lo que va a pensar el de la seriedad al lado, lo que va a pensar el profesor. Y de hecho, a esas primeras clases de yoga viene mucha gente directamente pidiendo perdón. O sea, es que casi no dicen ni hola, buenas tardes. O sea, directamente dicen lo siento, no tengo flexibilidad. O sea, entonces siempre tienes un poco que decirles tranquilos, que no pasa nada, que aquí hasta donde lleguemos está bien y realmente no necesitas ni tener fuerza, ni tener flexibilidad, ni tener nada. Simplemente con tu cuerpo basta y hasta donde llegues has llegado y es genial. Porque al final lo que importa es cómo sientas esa sensación, dónde la sientas y cómo la gestiones, ¿no? Porque al final lo que importa es eso, qué hacemos con nuestro cuerpo, cómo lo gestionamos y de qué nos va a servir. Como de importante es aquí la atención y la presencia, ¿no? También para ese estado meditativo, ¿no? De conectarnos, pues al final nos vienen pues eso que dices tú, ¿no? Vamos a una clase tuya y al principio estamos pidiendo perdón pues porque no somos flexibles, porque no he hecho yoga en mi vida, ¿no? Todos esos pensamientos que nos vienen, ¿cómo nos estamos en decir voy a estar en este momento como lo más importante y centrar mi atención en aprender y también en disfrutar la clase de yoga? Yo creo que para eso es muy importante el profesor. Muchas veces pensamos que el profesor está ahí para decirnos, haz esta postura, haz esta otra. Pero también para recordarnos que la mente se nos va a ir y que tenemos que volver a este momento presente. Que cuando estamos haciendo las posturas de manera automática o de manera rutinaria, pues realmente no es yoga. Es más bien gimnasia o es lo que le quieras llamar, es un ejercicio físico, pero no es tanto yoga. El yoga al final de lo que trata es de que le pongas atención a este momento presente, a que lo que estés haciendo lo estés haciendo con conciencia y eso te sirva de algo. Bien sea pues para estirar, bien sea para respirar mejor, bien sea para sentir lo que te pasa por dentro, darte cuenta de cosas. A mí me ha pasado y creo que a mucha gente también que durante una clase de yoga tienes una especie de epifanías. Quizá no tanto, pero sí que es verdad que estar en el momento presente, sea la actividad que sea, sea un estiramiento, una postura de yoga o sea fregando los platos, nos da mucha información de quiénes somos y de lo que realmente queremos. Así que es muy, muy, muy importante la atención, es básica. ¿Cómo nos ayuda ahora, por ejemplo, y qué beneficios nos trae el yoga en este momento? Tú sabes que estamos tan agitados, con tantos impactos externos, con tanto ruido, que al final no nos hace estar aquí, sino que nos hace incluso perder el foco, la claridad. ¿Cómo nos ayuda el yoga a eso? Yo creo que el yoga al final le quita importancia a la vida o a las cosas que no tienen tanta importancia. Estamos en realidad mentalmente diseñados para estar pendientes de lo que tenemos alrededor por si, pues eso, algo que nos era muy útil cuando vivíamos en la selva, en el campo y nos podía comer un león. Entonces, pues nuestra atención necesita estar algo más dispersa, algo más pendiente de nuestro alrededor. Pero ahora no necesitamos eso porque no tenemos tantos peligros acechando. Entonces, pero sin embargo, ¿qué pasa? Que tal y como está diseñada la sociedad, con las redes sociales, con tantos estímulos, lo que quieren es que estemos un poco atontados para que no nos demos cuenta de lo importante. Entonces, a esas altas esferas les viene muy bien que estemos algo atontados. Pero sin embargo, lo que es el yoga nos ayuda a enfocarnos, a estar presentes y darle importancia a lo que realmente es importante, valga la redundancia. Entonces, cuando utilizamos las herramientas del yoga, bien sea con posturas, con meditación, con respiración, lo que hacemos es quitarnos todo ese ruido, quitarnos todo eso que no nos sirve y enfocarnos en las dos o tres cosas que realmente son importantes de verdad. Y es que no hay más que dos o tres cosas, la familia, el amor, el cariño, lo que para cada uno sea importante, ¿no? Y realmente te das cuenta de que no necesitas tantas cosas para estar bien, ni cosas, ni personas, ni dinero, ni nada. O sea, te quedas con dos o tres cosas que son importantes y eso yo creo que te enseña a vivir, te enseña a vivir desde la tranquilidad, desde la calma y desde la presencia. Fíjate que importante eso que dices, ¿no? Porque al final podemos anhelar ser felices, ¿no? Pero al final estar en calma yo creo que es realmente encontrar la paz y la paz con uno mismo, también en esa soledad donde tú te conectas a ti, en ese momento de presencia, haciendo pues esos movimientos, esas asanas, creo que es una maravilla. O sea, ¿qué beneficios le traería, por ejemplo, a una persona? Porque yo sé que tú tienes todo tipo de perfiles, ¿no? Y ahora nos contarás qué tipo de yoga tienes, un poquito veremos eso, ¿no? Pero ¿qué beneficios le trae a una persona que practica yoga? Tú en ese recorrido que ves desde ese inicio hacia después, ¿cómo va su día a día? Pues exactamente lo que acabas de comentar tú, lo clásico, ¿no? La paz mental. Y es, o sea, obviamente hay muchísimos beneficios, están los beneficios físicos que todo el mundo cuando empieza yoga es como lo primero que quiere alcanzar. Quiero hacerme fuerte, flexible, más guapo, más esbelto y más sano, ¿no? No tener dolores, no tener lesiones. Eso es como lo, entre comillas, fácil. Pero luego, conforme vas practicando yoga, te das cuenta de que hay un beneficio muy grande, que es la mejor gestión de las emociones y, por lo tanto, el poder alcanzar la paz mental. Si no siempre, en algunos momentos, que con eso ya nos damos con un canto en los dientes muchas veces. Y algo muy importante, que es lo que tú has comentado, es esa comparación de la paz mental con la felicidad. Como decía José P. García, nuestro profe del máster, le damos mucha importancia a la felicidad, lo cual, bueno, pues está bien, ser feliz, todos queremos ser felices. Pero hay veces que es más importante la paz mental, porque, por ejemplo, se te va un ser querido y tú ahí no eres feliz, pero sí que puedes estar en calma. Puedes estar triste, pero estar en calma. Entonces, yo creo que la paz interior es súper importante, no le damos tanta importancia como se merece. Y realmente, cuando estamos en paz con nosotros mismos, creo que tenemos más capacidad para ser felices, más que si no la tuviéramos. Y, de hecho, bueno, mi abuela tiene 98 años y está súper bien, en todos los sentidos. Y creo que el secreto de esa longevidad es el estar en calma, el no reprocharte a ti mismo, no sentir culpa, etcétera. Entonces, pues yo al menos le doy mucha importancia a la paz mental. Fíjate qué importante, ¿no? Esto que decimos, porque al final es estar en ese bienestar, en esa armonía, donde estás tú conectado a ti. Y quitarnos todos esos pensamientos que nos van limitando, que son programas que también nos hacen sufrir mucho, ¿no? Porque tú lo verás en tus clases, ¿no? Y cómo la gente va liberando todas esas tensiones, todos esos bloqueos a través del yoga. Y estamos en un continuo sufrimiento, ¿no? Como contracorriente con la vida. Así es, sí, continuamente. Cada uno viene además con sus historias, cada uno tiene un diálogo interno. Y al final el yoga lo que te ayuda es a callar esas voces y a darte cuenta, porque muchas veces tenemos el desconocimiento de nuestra mente. La gente piensa, y yo lo pensaba, que todas las palabras que pasan por tu mente, todo ese diálogo interno es real. Eres tú. Y si te lo dices tú es porque es verdad. Y no nos damos cuenta de que existe el ego y de que sí existen esas voces, ni siquiera es una. Existen muchas voces en nuestra cabeza que nos cuentan cosas que no solo no son verdad muchas veces, sino que son hirientes y que aunque están ahí y hay que hacerles relativo caso, muchas veces están para protegernos, para protegernos en el sentido de sobrevivir en el ambiente, no lo que decíamos del león, pero muchas veces se basan en miedos que no son reales y que a lo mejor nos protegen a corto plazo, pero a largo plazo es malo para nosotros. Entonces creo que es súper importante estar bien informados sobre cómo funciona nuestra mente y eso el yoga en parte nos ayuda definitivamente, pero también sería conveniente trabajar más la meditación y otras disciplinas que nos ayuden a conocernos por dentro. Porque como decíamos, el yoga ayuda muchísimo, te vuelves fuerte, flexible, te liberas del dolor, de lesiones y te ayuda a gestionar las emociones, pero creo que cuanto más ahondemos en esto, mucho mejor. Qué bueno, cuéntanos, porque yo sé que tienes la escuela online, pero luego también estás en Albacete dando clases presenciales. Cuéntanos, ¿qué tipo de yoga impartes tú en yoga? Pues ahora mismo imparto dos estilos de yoga, a ver, hay muchísimos y muy concretos, pero en general se pueden dividir en dos clases, está el yoga más dinámico y el yoga más estático. Se diferencian principalmente en la velocidad y en el tiempo que sostengas las posturas. Por eso mismo tiene dos tipos de público distinto o dos tipos de momentos para hacer este tipo de yoga. Entonces, el yoga más dinámico es un yoga más vigoroso, más activo, en el que pasas de una postura a otra más rápidamente, quizá inhalas una postura y exhalas en otra. Y viene muy bien, a mi modo de verlo, para personas que, sobre todo las que se inician, que quizá necesitan desfogar, que necesitan moverse, que si estuvieran sentadas todo el tiempo en una postura se pondrían nerviosas y les ayuda a canalizar toda esa energía, esa energía de sobra, ¿no? Que les lleva muy al cerebro y les lleva a ansiarse un poco más y a ponerse nerviosos. Luego está el yoga algo más estático, algo más lento, algo entre comillas más suave, aunque a veces no tiene por qué, a veces es más intenso precisamente por bajar las revoluciones. Y viene muy bien para gente que quizá le apetezca ir más despacio, que le apetezca sentir un poco más hacia dónde va. Viene muy bien para familiarizarse con las posturas cuando no las conoces. Pero en general todos los yogas son para todo el mundo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, bueno, pues en qué momento vital estás. Ya te digo, si estás quizá en una fase más de ansiedad, quizá en una fase más introspectiva, para elegir un yoga u otro. Yo empecé por el yoga más suave, pero sin embargo estaba en un momento de mucha ansiedad y me puse más nerviosa. Y cuando fui al yoga dinámico esas revoluciones bajaron y me ayudó a desfogar y a gestionarme. Llegó un momento en el que ya me había desfogado suficiente y necesitaba parar un poco y sentir un poco más lo que estaba haciendo y volví al yoga suave. Los dos también se pueden complementar súper bien. Yo ahora mismo, según el día, practico un yoga más dinámico o más estático, según me encuentre y me apetezca. O sea que en realidad esto es un poco como qué te apetece comer cada día. Me apetece carne, me apetece pescado, pasta, arroz. Elige según tus necesidades. Qué bueno, ¿no? Porque también eres flexible en eso. Y decir, también no todos los días tenemos a lo mejor la misma energía y estamos de la misma manera por todo lo que nos acontece a lo largo del día. Entonces, pues eso también combinarlo y según la energía que tengas en el momento es fantástico. Y si alguien quiere iniciarse, ¿no? Porque yo aquí en el libro he visto también que explicas que eso está fenomenal. La gente que quiere, pues qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después de esa clase de yoga, ¿no? Para quien quiera ahora mismo decir, pues voy a empezar pues con la escuela de julio y voy a empezar a practicar. ¿Qué tengo que hacer o cómo me inicia? Bueno, en primer lugar, si el libro lo dividí en tres fases, en antes de empezar tu primera clase, en qué hacer durante esa primera clase y luego después. En primer lugar, antes de ir a una clase, así muy resumidamente, primero afrontar tus miedos, aceptar que van a estar ahí, o sea, si eres poco flexible, si no tienes mucha fuerza. No pasa nada. Todo eso en clase va a estar bien. O sea, la primera clase es siempre un poco de toma de contacto, de juego para familiarizarse. Digamos que no se siente como una clase de yoga de verdad. Luego ya cuando conoces las posturas, aunque sean las mínimas, ya se siente completamente diferente. Luego también muy importante elegir bien la clase de yoga, elegir bien al profesor y el estilo. ¿Cómo se hace? Pues informándote, contándole al profesor al que vayas cerca de ti, puedes ir presencialmente, vas a un centro y dices, hola, quiero hacer yoga y quiero hacer yoga por este motivo y este otro. Yo a mí me gusta hablar con mis potenciales alumnos por teléfono cuando me piden información y preguntarles qué es lo que les ha llevado a querer hacer yoga, porque según esto les voy a ofrecer un estilo u otro. Y luego también importante contarles las lesiones que tienes, aunque sea un padrastro que te duele, la tensión más alta o más baja, cosas que en apariencia no nos parecen importantes, pero lo son. Y luego cuando ya te hayas decidido o te hayan recomendado un sitio y te ha dicho el profesor, pues mira, este yoga te viene súper bien. Si es buen profesor y su yoga no sabe que no te viene bien, te recomendará otro. Y pues nada, empezar, ir a esa clase con las expectativas bajas, sabiendo que, bueno, que puede haber una montaña rusa de emociones y también que sepas que si te encuentras muy nervioso, también puedes salir de la clase. No tienes que hacer todas las posturas, puedes descansar las veces que quieras y si ves que ni siquiera eso te sirve, puedes salir de la clase. El profesor no se va a ofender, si se ofende es su problema. Y luego después, si ves que, bueno, que te has quedado un poco así, habla con el profesor, coméntale tu experiencia y él o ella te ayudarán. Y después, probar más clases, probar, probar, probar distintos profesores. Tanto si ese te ha gustado como si no, prueba distintos profesores, prueba distintos centros, porque la experiencia del yoga es muy distinta. Es como si tú dices, pues me voy a este restaurante a comer. Tanto si te gusta como si no, ya te vas siempre al mismo. No, vamos cambiando, pues eso también es recomendable en yoga, sobre todo cuando empiezas. Y básicamente resumido sería eso, pero en el libro explico con muchísimo más detalle y muchísimos más tips para que esa experiencia de la primera clase no solo no sea traumática, sino que sea beneficiosa y placentera. Y luego, claro, me imagino que ya una vez que uno va haciendo ya clases contigo y ya al final va cogiendo también sus propias herramientas, va conociendo esas asanas, ¿no? Y él ya puede ir practicando, incorporando esa rutina a lo mejor en su vida. Sí, efectivamente, en yoga repetimos las posturas muchas veces. Hay secuencias que se hacen siempre, como la del saludo al sol, que está incluida en el libro. Hay secuencias de guerreros. He incluido muchas secuencias y posturas en el libro, que ellos mismos luego, una vez que las hayan practicado en clase, luego las pueden coger de referencia del libro y practicar en casa tranquilamente. O se pueden poner cualquier clase mía de YouTube, etc. Incluso de la escuela online. Está abierto a todos los niveles. Entonces, yo siempre recomiendo, o sea, yo soy la primera a la que le encanta ir a clases de yoga guiadas por otros profesores, pero la autopráctica también es un hábito maravilloso porque al final te saca de... O sea, cuando estamos en clase y estamos escuchando a un profesor hablando todo el rato, estamos en los sentidos, ¿no? Estamos en los estímulos externos. Y al final el yoga, de lo que se trata, de estar dentro. Entonces, en una autopráctica estás más escuchándote a ti, más pendiente de lo que estás haciendo, que cuando hay un profesor explicándotelo. Entonces, al final de lo que se trata es de que poco a poco vayamos yéndonos hacia esa autopráctica, aunque tengamos la guía de vez en cuando o de manera frecuente de un profesor también. Luego tú utilizas mucho, bueno, el humor. Luego tienes esa creatividad tan maravillosa que con esas viñetas, ¿no? Que nos reflejas cómo es la vida, ¿no? Al final cuando estamos con una persona, claro, se cree que hace yoga, no tiene pensamientos que le van entrando, ¿no? Que tiene que ir a hacer la compra, que no ha llevado a los hijos al cole o cualquier cosa, ¿no? Y eso también, pues, te relaja, ¿no? Yo creo que la manera en la que tienes tú de compartir ese yoga relaja y lo hace divertido y como un juego. Muchas gracias. Es lo que intento. También en los últimos años me dejó más llevar, soy más espontánea en el sentido de que ya no intento meter el humor. O sea, al principio el humor me salía solo, estaba ahí súper inspirada y sí que es verdad, como oí una vez, que los chistes cuando son muy específicos sobre un solo tema ya es difícil sacar nuevos, ¿no? Y un poco me ha pasado eso. O sea, las bromas ya están hechas porque llevo ya, pues, casi 10 años en esto. Pero sí que es verdad que yo sigo, yo soy como soy y me dejo llevar y espontáneamente hablo del yoga de manera natural porque al final no es tanto, pues, la risa que te provoque sino el sentir que estás en un ambiente seguro en el que no es tan solemne como parece. De hecho, tú lees un libro de yoga o te vas a un centro, pues, muy tradicional y ahí, vamos, no puedes casi ni respirar. Sientes que no cuajas, ¿no? Que no cuadras ahí, que no es tu ambiente. Mientras que yo prefiero que todos sepamos que el yoga es para todos y que hay cabida para todo, sobre todo los principiantes, ¿no? Creo que debemos de hacer más accesible el yoga y creo que una forma de hacerlo más accesible es precisamente eso, dándole naturalidad, humor, pero sobre todo naturalidad. Hay una cosa que también hablas en el libro que me ha gustado mucho también, los límites, ¿no? Los límites que nos ponemos a nosotros mismos con ese compromiso, ¿no? Porque al final hacemos una postura y decimos, yo no puedo, ¿no? Pero y al final tú lo vas viendo, ¿no? Esa evolución en cada una de las personas, alumnos, ¿no? Que van ahí. Sí, sí, es maravilloso. Yo ha habido... Al final es muy mental. Real, los límites que nos ponemos muchas veces son físicos, pero también hay muchos mentales. Y ha habido gente que se ha transformado totalmente. Yo me acuerdo de un alumno que iba a clase y ponía todo el rato cara de dolor, no podía hacer ninguna postura sin que le doliera todo el cuerpo. Y en cuestión de unos pocos meses, transformación total, parecía yoga desde hacía muchísimos años. Y su flexibilidad seguía siendo, entre comillas, limitada. Quiero decir, no era ningún contorsionista del circo. Pero se movía con una fluidez y, sobre todo, con una tranquilidad, con un gusto, o sea, conscientemente en la esterilla. Y eso es maravilloso. Luego hay gente que aparece en la primera clase, porque a lo mejor tiene experiencia en ballet, danza, gimnasia rítmica, y aparentemente llega a todas las posturas, pero no ves ningún progreso, porque está muy en su mente. Está pensando en el futuro, en el pasado, en lo que le gustaría conseguir, en lo que mira tú que no consigue y así. Entonces, al final, como digo, los límites son más mentales y no podemos deshacer muchos de los límites físicos si no deshacemos primero los mentales. Y eso creo que es muy importante darse cuenta desde el principio. También es importante aceptar los límites reales y físicos del cuerpo. Nuestra anatomía no es igual. Hay gente que tiene las articulaciones más abiertas. Hay gente que tiene más vértebras que otras. Eso yo cuando lo descubrí dije, ¿cómo es posible? Y es así. No todos tenemos el mismo número de vértebras. Entonces, no vamos a llegar igual a las posturas. Y en el momento en el que aceptas que hay posturas que jamás vas a conseguir, te liberas y disfrutas de la práctica. Y entonces es cuando otras posturas salen. Quizá no es a qué tanto deseas, pero sí otras que también son muy disfrutables. Así que creo que también eso es importante. Aceptar los límites del cuerpo y estar abierto a que sucedan cosas. Fíjate qué interesante la aceptación. Que yo creo que es abrazarnos tal y como somos, con nuestras limitaciones, con nuestras posibilidades y desde ahí transformarnos. Y luego también, bueno, ya este es el cuarto libro que tienes. ¿Qué has querido sacar? Porque tienes el hábito hacia el yogui, uno para lesiones. ¿Por qué has querido sacar este? ¿Qué va para más gente que va a empezar a hacer yoga por primera vez? Pues estaba empezando con otro libro que era más intermedio, digamos, o más al público en general, pero definitivamente para gente que ya ha hecho yoga. Y mucha gente a menudo me preguntaba ¿nunca he hecho yoga? ¿por dónde empiezo? Era una pregunta súper recurrente. Y al principio era tan fácil como ir a Google, buscar un centro y empezar. Pero luego me di cuenta de que en realidad esa no era la pregunta. O sea, que a lo mejor me decían ¿cómo empiezo a hacer yoga? Pero en realidad era como, es que no sé a qué sitio ir para encontrarme cómodo. No sé cómo superar ese límite que me pongo de sentirme ridículo, no sentirme apto para el yoga, etc. Entonces dije, no puedo escribir el libro que estoy haciendo si no termino primero este. Entonces, nada, me metí de lleno y además con muchísima ilusión, con muchas ganas, acordándome de cómo era ser principiante, cómo era empezar esas primeras clases y nada, estoy muy contenta porque así tengo, digamos, la escalera de libros para poder decirle a alguien, si nunca has hecho yoga, empieza por Más vale yoga que nunca, sigue, los tengo aquí, empezamos por Más vale yoga que nunca, seguimos por yoga con humor y luego después están el hábito hacia el yogui y cómo evitar lesiones en yoga que podrían ser más o menos del mismo nivel que no importaría leer uno antes que otro. Pero esa sería, digamos, la escalera para ir ascendiendo en el conocimiento del yoga sin perderte. Y además yo sé que te adentras y te adentras ahí de lleno a sitiar la cabeza como dice Sergio y la verdad que es una maravilla. ¿Cómo pueden empezar a trabajar contigo? ¿Dónde pueden encontrarte? Pues en yoguineando.com tienen ahí a yoguineando, me pueden encontrar, me pueden escribir por email también a info arroba yoguineando.com y estoy a su disposición. Tengo las clases presenciales, la escuela online, el canal de YouTube que tengo también muchísimas clases y nada, estoy para lo que necesiten. Pueden escribirme y les contestaré lo más rápido posible y cualquier duda estoy abierta a charlar. ¿Y los libros tuyos? ¿Dónde también los pueden encontrar? ¿Te escriben a tu página desde ahí directamente? En mi página web tienen, además tienen unas pestañitas para, por si lo compran desde Latinoamérica, son enlaces distintos, si lo compran desde España, Europa, son otro enlacer. Todos los libros los pueden encontrar en Amazon, pero los dos primeros, yo con humor y el hábito social yogui, también los pueden encontrar en librerías. Pero estos dos últimos son autopublicados, entonces solo los pueden encontrar en Amazon. Muy bien. Oye, ¿estás preparando algo nuevo? Yo sé que siempre estás inmersa en cosas ahora. Siempre, siempre. Sí, este va a llevar un poquito más de tiempo, pero sí, siempre estoy trabajando en algo nuevo. Pues nada, yo desde aquí, darte las gracias, también animar a todos a que conozcan tu cuenta, a que lean tus libros, que la verdad que es una manera muy sencilla de conectar con el yoga, con uno mismo, y de adentrarnos en una disciplina que creo que nos puede ayudar mucho, pues eso, a vivir más en paz y en calma. Y bueno, te espero aquí cuando quieras. Seguro que nos vemos en Madrid pronto en el encuentro de IPP y si no, en alguna clase, que a mí me encanta pues verte también en YouTube y seguir todo lo que haces y todas las partes. Muchas gracias, Samantha. Es un placer estar este ratito contigo por tercera vez ya, así que muchas gracias por tu tiempo y tu dedicación. Y gracias a todos y nada, seguir a Julia y apuntaros a sus clases y nada, que ella os va a ayudar muchísimo. Así que nada, un abrazo muy grande, lo subimos esto a YouTube también y nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.